¿Qué es el Instituto de Ecología? Y todo el laboratorio usa la energía producida por paneles fotovoltaicos y todavía le alcanza para producir algo para el resto del instituto. Y el Instituto de Energía Renovables que está en Temisco, Morelos, también produce más del 25% de la energía que consume con paneles fotovoltaicos. La ENES León también tiene fotovoltaicos y así muchas entidades académicas tienen paneles fotovoltaicos. Por ejemplo, la coordinación de la investigación científica también opera con sistemas fotovoltaicos. Ahora, una de las cosas más grandes es que la alberca de Ciudad Universitaria México, ahí se calienta el agua con calentadores solares. Y son 6.000 litros y lo que se tiene actualmente es el 50% de la energía que se utiliza es por energía solar.